Ahí va, camina con piquete, anda en mi espalda y esta perfuma, crece que bebe fuera, cabe mi música. Y entra a la disco tocando ese vuelo, una fiera en celo, que anda buscando un gato que esta noche la vaya a casar. Y entra a la disco tocando ese vuelo, una fiera en celo, que anda buscando un gato que esta noche la vaya a casar. Y que la acase, que la baile, que la domen, que la presa está pidiendo que se peguen y que la soben, que la lleven en un viaje que aprendan pa' arrebatarse, que tela quema el carata y así empieza ya a soltarse. No fue diciendo que la trate con deseo, que le hable por el cuello y que le calme su pasión, que ella quiere liberarse, relajarse, no pensar en los problemas y saciar sus emociones. Y entra a la disco tocando ese vuelo, una fiera en celo, que anda buscando un gato que esta noche la vaya a casar. Y entra a la disco tocando ese vuelo, una fiera en celo, que anda buscando un gato que esta noche la vaya a casar. Que siga movimientos como acercarme en la urbana, Eva mordió una, esta te muerde dos manzanas, le gusta que el domingo la pasen en la cadana, que la lleven en un hotel y llega luna en la mañana. No le importa un domino si a nadie le rinde cuenta, no creen los calendarios ni en la hora que se apuesta. No se pierde en una fiesta, es mujer de piel en venta y después de un par de tragos su mente queda revuelta. Y entra a la disco tocando ese vuelo, una fiera en celo, que anda buscando un gato que esta noche la vaya a casar. Y entra a la disco tocando ese vuelo, una fiera en celo, que anda buscando un gato que esta noche la vaya a casar. La vaya a casar, la vaya a casar, la vaya a casar, la vaya a casar, diga movimientos como acercarme en la urbana. De esta manera es que nosotros colaboramos con nuestros proyectos de música. Que sí, 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 que sí. Porque nos interesa, aquí está la idea. Baby music, nos interesa, aquí está la idea. Y cuando siempre, por qué cuando, el negro, bajo las lunas, no nos quedamos en otra. Gracias por ver el video.